ORT informa Otro desastre para los productores de Tamaulipas. Hoy, la tormenta invernal congeló al campo. Por lo menos 500.000 hectáreas de sorgo y maíz se vieron afectadas por las temperaturas. Además, la zona citrícola. Ante este escenario, la Confederación Nacional Campesina hizo un llamado urgente al gobierno federal para apoyar a los productores nacionales afectados por las tormentas atípicas que ocurren en estados del norte del país, entre ellos Tamaulipas, por lo que hicieron el llamado a la Secretaría de Agricultura porque la eliminación del Fondo de Desastres Naturales y de los Recursos contra Riesgos Catastróficos dejaron indefensos a los productores. Hoy, sin distintos partidistas, pidieron que se brinde un apoyo a quienes perdieron su patrimonio y que brindan el alimento que se consume en México. Autoridades de Guatemala pedirán avances en las investigaciones por el asesinato de 19 personas en el municipio de Camargo, entre los que se identificaron a migrantes de ese país, por lo que el embajador de Guatemala en México, Mario Adolfo Bucaro Flores, estará en Tamaulipas para reunirse con autoridades del gobierno del estado y pedirles, además de celeridad en las investigaciones, también abordarán los tiempos legales para la repatriación de las víctimas de Guatemala, proceso que se realizará en apego a los protocolos y procedimientos técnicos forenses de ley y plazos del proceso judicial del caso, a fin de entregar a las familias los restos de los migrantes guatemaltecos que fueron calcinados cerca de la frontera con Estados Unidos. Debido a la saturación y las fallas de Internet durante estos días en los que la temperatura en Tamaulipas ha bajado hasta menos 4 grados y en los cuales ha habido una sobredemanda del servicio, la Secretaría de Educación de Tamaulipas pidió a docentes y directivos ser más flexibles con aquellos alumnos que no logren comunicarse. Las autoridades dejaron en claro que hasta el momento no han recibido instrucciones para suspender clases ante la onda gélida que azota Tamaulipas y en la cual muchos municipios registran temperaturas congelantes debido a que tanto alumnos como docentes están trabajando en las clases a distancia y no necesitan salir de casa. De tal manera que la Secretaría de Educación en Tamaulipas ha determinado que las clases en línea no se suspenden por el frío pero piden flexibilidad con alumnos ante fallas de Internet. ORT te informó.